A este pedido de la población, sin embargo, esto ha generado una pérdida económica. Por lo menos perdemos alrededor de 140.000 bolivianos diarios. Nosotros como administradoras del terminal terrestre, sin contar las pérdidas que sufren las empresas de buses, porque ellos no parten. Entonces, por lo menos el terminal bimodal tiene una prestación diaria alrededor de unos 700.000 bolivianos, casi a un millón de bolivianos por el tema de que la flota no sale. Exigimos que las autoridades de la gobernación, que una vez den solución a esto, y que no les pongan más trabas, y tampoco quieran ver el beneficio netamente hacia las empresas u organizaciones por el cual ellos quieren hacer el desvío correspondiente a esa carretera. Desde la Dirección Departamental de Tránsito de la Terminal Bimodal, informan acerca de la situación de los bloqueos en el departamento. Se hace informar a la población de que es el décimo día que tenemos el bloqueo en la Ruta Nueva Santa Cruz-Cochabamba. Los destinos de La Paz, Oruro y Cochabamba están habilitados por la Casa Tera Antigua. Asimismo, anunciar que en el departamento de Cochabamba se instaló el día de hoy un bloqueo a la altura de Confital. Este estaría perjudicando los destinos de La Paz y Oruro. Estamos esperando la información del Comando Departamental de Cochabamba para ver si se va a suspender o se va a buscar una ruta alterna y evitar el perjuicio a nuestros usuarios. Empresarios privados de Cochabamba inauguran la segunda versión de la Ruta...